Bien, jóvenes, vamos continuando con la estructura 7, actividad 7, que es el click clock, perdón. Vamos a continuar con el paso 11. Primero pide que usemos un NAS de 15. Entonces buscamos los ASES y buscamos en las de 15. AS módulo 15. Colocamos acá y luego le vamos a colocar conectores de fricción. Conectores de fricción. Y lo vamos a girar así como está acá para hacerlo igual como lo muestra la guía. Y vamos a colocar en qué posición. Sería primero y tercero, ¿verdad? Primero. Ah, esta estructura sí hay que tener cuidado de ubicar todas las piensas en su respectivo lugar para no tener problemas. Para no tener problemas que no nos encaje bien la estructura. 1, 2, 3, 4. Dejo 4 de por medio. Ahora le pongo el otro. 1, 2, 3, 4 de por medio. Bien. Teniendo eso, pues coloco aquí en este extremo una viga de, viga tachonada de 1 por 16. Entonces nos vamos acá. Y no es tachonada de 1 por 16. La colocamos acá. Y aquí vamos a colocar, vean, una de 1 por 4. Acuérdense que en este se cuentan los tachoncitos que están en la parte de arriba. No los orificios. Sino 1, 2, 3, 4. Bien. Luego de haber hecho el paso 12, vamos al 13. Vamos a colocar una placa de 1 por 4. Nos vamos donde están las placas. Y buscamos una de 1 por 4. Sería esto. Y si se fijan, vamos a colocar aquí. Dejando todos los tachoncitos de por medio y poniendo esto acá. Así. Luego. También tiene que ir una abajo. Son dos de estas. Clonamos. Colocamos abajo. Ahí está. En la misma posición. Coloque abajo. Y vamos a colocar acá. En este punto. Un conector con eje. Salimos de aquí donde están las placas. Nos vamos donde están los conectores. Un conector con eje acá. Y aquí. Y dos conectores de fricción en este extremo. Como ya tenemos aquí conectores. Los vamos a clonar. Clonamos mejor. Colocamos acá. Bien. De esta manera sería. Luego un AS de 9. Un AS de 9. Por eso es que de 9 solo hay de este color. ¿Verdad? Entonces este tendríamos que ocupar. Lo vamos a ocupar. Colocar acá. Bien. Y necesitamos esta viga angular de 4 por 2. Esta de acá. 4 por 2 de 90 grados. Vamos a colocar acá. Y si usted se fija. La rotamos. La vamos a rotar. Porque aquí vamos a colocar una estructura de 4. Bien. Ya hicimos el paso 14. Luego. Esta cuerda. Sí. Acuérdense que las cuerdas y correas no se colocan. ¿Verdad? Luego necesito un eje de 8. Nos salimos de acá. Y nos vamos donde están los ejes. Sería el eje de 8. Está un poco abajo. Este es 6. 7. Eje de 8. Que vamos a introducir acá. Entonces tenemos que elevar esta. A modo que quepa este eje. ¿Verdad? Bien. Luego vamos a colocar un cojinete acá. Miren. Aquí va un cojinete. Entonces. Vamos a colocar los cojinetes. Aquí está un cojinete. Lo colocamos acá. Mira. Karen me hizo un panda. En ese punto. Aquí. ¿Verdad? Y luego. Aquí va el. Este. La bobina. Vamos a ver si me recuerdo dónde está. Aquí está la bobina. Creo que está. O pueden poner aquí. Bobbin. Bobbin. Está en este. Bobbin. Entonces lo vamos a buscar acá. Aquí está la bobina. Y ya está. Entonces ponemos uno acá. Vamos a poner un mejor este eje. Y entonces ya pusimos esa parte. Luego necesitamos un. Conector con mango. Nos salimos de acá. Nos vamos dónde están los conectores. Y ejes. Ahí está el conector con mango. Está un poco abajo. Sí. Colocamos el conector con mango. Sí. Vamos a ver cómo lo colocan aquí en la vida. Aquí lo podemos colocar. No hay problema. Bien. Tenemos este. Y siempre el conector. Pues hay que ponerle un tubito. ¿Verdad? Un tubo. El tubo si está más arriba. Y le ponemos el tubo. Ahí está. Se haría de esta manera. Muchachos. Luego aquí. Necesita este. Conector con cojinete. Pero. Ahorita solo lo vamos a poner aquí a un ladito. Porque ese no lo podemos. No lo podemos. Colocar en la cuerda. ¿Verdad? Entonces solo lo vamos a dejar aquí a un lado. Por el momento. Conector con cojinete. Vamos a dejar por acá. Bien. Ya está el paso 15. Quiero armar prácticamente todo esto de acá. El paso 16. Bueno. Aquí mismo. Le voy a colocar yo. Este extensor de eje. Necesito el extensor de eje. Un eje de 4. Y este engranaje de 16 dientes. Entonces. Ya que estoy acá. Vamos a buscar. El eje de 4. Este eje de 4. El extensor de eje. Que es este. Y el engranaje. Algo de acá. El engranaje de 16 dientes. Es este. Bien. Entonces pongo el extensor acá. Lo que vamos a ver. Sí. No sé cómo aparece acá. Aquí iría. El eje de 4. Y el engranaje de 16 dientes. Bien. Ahí estamos. ¿Verdad? Este sería. El paso. 16. Bien. Ahora. Tengo que unir. Este. Este que acabo de armar. Con. Con la otra pieza. Que tengo aquí. Al costado. Con esta. Entonces. Tengo que rotarla. Vamos a darle. Seleccionar todo. Y lo vamos a rotar aquí. ¿Verdad? Y si ustedes se fijan. Aquí en la guía. La voy a colocar. A que encaje con este engranaje de aquí. Tiene que encajar con este engranaje aquí a un costado. Así como parece acá. Bueno. Vamos a ver si queda. Bien. Seleccionamos. Y tenemos que. Ahora. Si no encaja muchachos. Ya sabemos por qué es. Porque este engranaje. Topan los dientes con este. Entonces hay que girar. Este engranaje. Hay que rotarlo. Yo normalmente le doy 7 grados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grados. Pero. Podríamos probar con otros valores. Ahí está. Mira muchachos. Pues sí. Quedaron a la par ambos. Bien. Aquí se ve dónde están a la par ambos. Y quedó de esta manera. Vamos a ver cómo queda acá. Solo que aquí veo que como que topa este. Como que topa este acá. Parecerá que topa. O así se ve quizás. Así se ve este. Como que está topando a la par. Y aquí no me quedó a mí topado. Vamos a ver. Será que el extensor es de otro tamaño. Bueno. Vamos a probar colocando esta placa. En la parte superior de. 2 por 2 por 2, 4, 6. Vamos a ver. Voy a ir probando muchachos. De 2 por 6. Buscamos la placa de 2 por 6. 2 por 4, 2 por 6. Tendría que quedar aquí. Ah, pues sí. Así es. Porque quedó exacto. Miren. Así queda este espacio aquí. Bueno. Porque si se coloca una placa en la parte superior. Y otra en la parte inferior. Y hasta ahorita quedó exacto. ¿Verdad? Entonces. Vamos a clonarla. Y vamos a poner una en la parte de abajo. Ahí. Uy. Perdón. Ahí. Queda de esta manera. Bien. Bueno. Continuamos. ¿Qué más lleva? También van 2 a este extremo. A este extremo de la mitad. Solo que aquí lleva un. Una. Un bloque circular. Vamos a ver si me recuerdo. Donde está ese bloque circular. ¿Qué? Esto. Entonces. Clonamos otra placa. Colocamos el bloque en la parte superior. Y le colocamos. Según esto va aquí. Perdón. Según la guía iría. En la parte aquí de abajo. Ahí. Ahí. Exacto. Y clonamos otro. Y lo colocamos acá. Bien. Así nos quedaría. Bien. Lo que aquí siempre me queda esta duda. De que quedó separado. Bueno. La voy a revisar. Como que le hiciera falta. Algún tipo de cojinete. Aquí anteriormente. Voy a revisar un poquito atrás. Porque si me queda esa duda ahí. Que quedó separado. Tal vez un cojinete lo puse. Si. Aquí lleva este cojinete. Vean. Que está aquí. Pero no se logra ver. Pero es este. Y aquí no lo tiene. Vamos a ver si podemos mover eso. En el eje. Aunque este eje se ve bien corto. Vamos a ver. Vamos a moverlo. Hay que. Siempre hay que estar pendiente. Chicos. De que todo esté en su debido. Lugar. ¿Verdad? Ahí. Algo así quedaría. Aunque este eje lo veo siempre muy corto. Vamos a ver de cuánto es. Aquí dice que es de 8. Y aquí según la guía. Es de 8. Entonces está bien. El tamaño. Creo que solo llega hasta el engranaje. No llega. Solo está bien engranaje. Vamos a ver si falta algo. Hay que agregar. Se lo es el idea. Que quede exacto. Vale. Entonces lo que voy a hacer. Es mover esto un poquito para acá. Para que quede tal como está en la guía. Igual es. Un poquito para acá. Y esto para acá. Ups. Ahí estamos. Y esto igual lo muevo. Y aquí es donde les digo que va un cojinete. Aquí es. Que me parecía raro que no topaba. Pero igual. Aquí se trata de ir. Viendo que quede. Como les digo. Exacto todo. Todavía le falta un poquito de movimiento. Este es otro detalle. Aquí hay que ver que las piezas queden. Exactas. Estas papitas y todo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí había un error en la estructura anterior. Solo que este. Hay que bajarlo acá. Hay que tenerlo en su debido lugar. Por qué mamá y tías se van. Vamos a ver. Todavía no. La construcción ya se reinició. Pero creo que entra. Entonces. Entonces. Aquí vamos a colocar esta parte. A veces cuesta. Porque como tiene varios orificios. Hay que ver. Hay que tener paciencia. Ahí a la hora de colocarlo. Bueno. Tenemos ya esta parte. Entonces. Bien. Corregimos ahí un error. Que estaba en la estructura anterior. Hay que corregirlo ahí también. ¿Qué falta? Bueno. Ya pusimos estas placas. Y luego vamos a colocar. Dice aquí. Este conector. Cuatro conectores. Perdón. Aquí. Conectores con cojinete de estos. Aquí hay uno. Ahora los voy a clonar. Y vamos a ver en qué posición irían. Irían en los dos extremos. Recuerden que esos se utilizan para. ensamblar ya las piezas. Ensamblar ya las piezas. En ambos extremos. Dejando uno, dos, tres, cuatro por medio. Dos, tres, cuatro por medio. Sí. Hay que meterlos, ¿verdad? Aquí en la guía aparecen que no se meten, pero sí hay que meterlos para que se pueda ensamblar. Bueno, el paso 20 sería hacer el elemento de peso. Ese elemento ya sabemos que no está acá, pero lo podemos hacer de placas. De placas de dos por seis. Entonces me voy a ver dónde están las placas. Bueno, son como estas placas. Voy a clonar esta mejor. De dos por seis. Solo le voy a cambiar el color. Voy a cambiar el color. Voy a poner negrita. Y las clonamos y vamos poniendo una sobre otra, ¿verdad? Vamos a ir apilándolas y para hacer el elemento de peso. Como esto. Porque esa pieza no está acá. Y luego necesito placas, vean, de uno por dos. Estas. Las colocamos acá. Acá se colocan cuatro de estas. Una, dos, tres, cuatro. Y luego se colocan dos azules, perdón. De estas. Colocamos una y dos. Y ahí está. Ya hicimos esta parte. Paso 20. Aquí la une con la correa, ¿verdad? Aquí pone. Ah, perdón. Estas sí tienen que tener orificio. Porque vamos a poner este conector. Vamos a quitar esta por el momento. Y vamos a poner. Vamos a ir donde están las placas con orificio. Vamos a ver si están de esa medida, ¿verdad? De dos por seis. Vamos a ver, placas con orificio. Aquí están. Están de dos por cuatro. Dos por seis. Estas serían. De dos por seis. Entonces vamos a colocar acá una. Estas tienen orificio. ¿Por qué las cambié? Porque aquí hay que meter este conector. Este que está acá. Hay que ubicarlo. Lo. Botamos. Lo botamos acá. Ahí. Así quedaría. Así como aparece acá. Entonces estas dos de arriba se tienen que hacer con orificio. Bien. Luego colocan aquí esta hoja plástica de formulario. La colocan aquí. Esa no la tenemos. Tendría que ir. Tendría que ir en. Vamos a ver. Vamos a ubicarnos dónde va. Tendría que ir en el extremo. Donde están los engranajes. Aquí atrás. Y tendría que ir. Pero no las tenemos. Entonces. Y luego pues pone aquí. Un. Un puntero. Pone una. Un bloque cruzado para hacer un puntero. Entonces nos vamos a buscar el bloque cruzado. Ese sí lo vamos a poner. Este bloque cruzado. Acá. ¿Verdad? Y le pone un eje de tres. Solo que aquí. Aquí si se fijan. Lo han girado. Pues le han dado vuelta. Entonces yo lo estoy viendo del lado de atrás. Y un eje de tres. Dice. Un eje de tres. Colocamos acá. Bien. Y también le coloca acá. Vamos a ver qué más colocamos. En el otro punto que está aquí abajo. En este de acá. Vean. Va a colocar otro. Y va a poner ejes. Este es ejes. Uno de. Dos de diez. Unido con un extensor. Un extensor. Entonces. Voy a clonar este. Que ya tenemos acá. Colocamos acá. Ah, perdón. Aquí tiene que ser un eje de diez. Buscamos un eje de diez. Este es de seis. Módulo seis. Este es módulo diez. Este. Tiene que ir uno acá. Bien, entonces colocamos este extensor acá. Y luego. Vamos a. Perdón. El eje. Y luego va el extensor. Va el extensor acá. Este de acá. Y. Coloco este acá. El otro. Porque son dos ejes de diez. Bien. Sería de esta manera. Y luego. Los colocaría ahí. Ah, ya los ubiqué yo. Bien. ¿Qué más falta? Luego si se fijan. Aquí viene el ensamble de las dos piezas. ¿Sí? Tendremos que ensamblar esa parte aquí. Ah. Entonces hay que hacerlo. Hay que girar esta. Rotar esta. Y ensamblarla acá. Bueno. Vamos a ver. Si no nos da problema. Porque a veces el ensamblado es el que más cuesta. Entonces. Lo giramos este. Y lo tendríamos que rotar. Aquí. Así. Y tendríamos que ensamblarlo. Con este otro. Solo que. Vamos a. Espérame. Voy a enfocarme. En este. Para verlo mejor. Clic derecho. ¿Verdad? Cuando damos clic derecho. Pues. Ahí. Se nos pone al centro la figura. Que. Queremos ver. Lo que hay que ver. En qué. En qué posición se ensambla. Si se fijan aquí. Lo ensamblan. Quiero ver. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. En la sexta. Dice acá. En la sexta. En el sexto orificio. Tendría que ir. Uno. Tres. Cuatro. Por acá. Bueno. Vamos a ver. Tiene que quedar algo arriba. Y es donde batallamos muchachos. Para ensamblar estas cosas. Que es lo que más cuesta. Que dices a veces. Vamos a probar otra vez. Que pareciera que tiene que ingresar. Lo que yo hago a veces es que mejor le quito algunos conectores. ¿Verdad? O le pongo de una sola vez los conectores acá. Y de ahí voy viendo ahí como. La manera de. De ensamblarlo. ¿Verdad? Vamos a ver cuánto es la distancia. Dejaba cuatro por medio. Así. Más o menos se ve que está ahí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. En la sexta posición. Y aquí tiene que quedar esto. Pero no queda. Aquí hago yo a veces. Bueno. Ni modo. Aquí cuando no queda. Lo voy armando por parte. A ver si. Pues sí. Aquí es que di. Así tiene que quedar. Pero. No sé por qué razón no queda. Podría también afectar el. Este eje muy largo. Podría ser. No sé. Esta es la parte donde hay que jugar aquí. Para ensamblar estas cosas. Así costaba con otras. Porque en estos conectores tienen que quedar acá. Estos conectores de aquí. Estos. Estos conectores tienen que quedar acá. Vamos a ver. Por el. En ese intento. Y ahí es donde nos quedan. La ensambla. Aquí ya lo roté. Necesariamente. En vivo y en directo muchachos. ¿Qué será que no ensambla ahí? Y si le quito. Bueno. Ya estaba ensamblada esta parte. No debería dar problema. Si le quito estos cojinetes. Un momento. Ahí debería quedar. Exactamente ahí. Bueno. En este caso chicos. Yo lo que hago es. Eso que les digo. Voy desarmándolo. Y ni modo. Voy armándolo por partes. ¿Verdad? Entonces le quito una parte de acá. Y la coloco. Y así voy. Cuando no se puede. Directamente. No queda otra alternativa. Por ejemplo. ¿Cómo separo estas partes de acá? ¿Cómo hago para separarlas? Bueno. Le quito un eje. Porque normalmente los ejes. Son los que unen las estructuras. Entonces yo lo que hago. Le quito un eje. Para decir algo. Este eje que está acá. Y se atraviesa acá. Este de aquí. De aquí. Miren. Le quito este eje. Voy a colocar acá. Y veo si ya. Desacoplé. Perdón. Esta parte con esta. Todavía está unida. Entonces. ¿Qué hago ahora? De aquí quité un eje. Quité otra pieza. Así voy. Este deje también. A modo de irlas desuniendo. Pues sí. Miren. Solo me selecciono esta parte de acá. Entonces vengo yo y digo. Ah. Pues este eje no tenía mucho que ver. Yo lo vuelvo a colocar. Lo coloco acá. Lo coloco acá. Ya que tengo esta. Esta pieza. La quito. Y la coloco solita. Ahí se queda. Miren. Es lo que les digo. A veces. No sé en qué está. Que a veces no. No queda exactamente como uno lo desea. Y luego agarro la otra pieza. Y la coloco en el otro. Ahí. Miren. Ahí se quedó. O sea. Como que hubiera un espacio mínimo ahí. Uy. Perdón. Pero antes de moverla. Voy a colocar el eje que quité aquí. Que era este. Para que no me. Que no me. No me vaya tampoco a desordenar toda la estructura. Entonces. Hoy sí. Bien. Vuelvo a repetir. Bueno. Y es de ingeniárselo. Hoy no quedó. Miren. Parecerá que este. Estaba como muy salido. Vamos a meterlo más. Este es de aquí. Vamos a probar. Vamos a probar hoy. Pareciera que el problema. Es esta parte de la estructura. Esta de aquí. Como que tú paras con algo. Bueno. Hay que hacerlo así. De modo. Vamos a poner esta parte. Lo colocamos aquí. Esa se ensambla. Perfectamente. Y luego esta es la que no está dando problema. Vamos a ver. Lo voy a colocar acá. Vamos a ver. Esta de acá. Y donde vamos a tener problema. De colocar. En este caso. Chicos. Otra vez. Hay que desarmar esto. Hay que colocar primero el eje. Este eje va acá. Luego este engranaje. Va acá. Y esto va acá. Pero pareciera que topa algo. Quizás ha de ser uno de estos dos. Probemos. Bueno. Vamos a ir a armarlo. Parte por parte. No hay otra alternativa. Ahora. Si a usted le queda directamente todo. Le encaja. Excelente. Debo evitar estarlo desarmando. Esta es la gran complicación que van a tener. Desde ya. Se los digo. Sí. Esta es la gran complicación que vamos a tener. Miren. Parte por parte. Si lo acepta. Pero en bloque no lo acepta. Bueno. Son de las dificultades de armar aquí. Yo creo que quedo mal. No hay que estar más abajo. No hay que estar más. No hay que estar más abajo. Oye. falta. Ahí tendríamos que auxiliarnos nuevamente del manual para ver qué le quitamos y a dónde va. Miren. Acá. En parte de atrás, ¿verdad? Ahí. Y aquí va esta madrillo circular. ¿Ven? Y solo nos falta este de acá. Uy, perdón, no va a ser. Va un poco más. Bien. Ahí. Ese iba aquí. Vamos a ver. No, perdón, el de la parte. Ahí. Ahí. Ahí sí. Y este eje de meterle un poquito más. Sí. Aquí. Bien. Chicos. Y estos cojinetes. Van acá, ¿verdad? Van acá. Y el otro acá. Creo que más falta. Veamos ahora. Hoy sí, miren, chicos. Ya está. Sí hemos sudado. Bueno, sudé aquí haciendo esta parte. Por suerte, ahí les va a quedar el video grabado para que, pues, cualquier detalle, pues, ustedes lo ven ahí. Bien. Vamos finalizando. Ya solo nos falta colocar esta rueda de la grande. Y con eso vamos a concluir esta estructura. Entonces nos vamos. ¿Dónde están las ruedas? Vamos a ver. Es este. Y es esta rueda. Entonces solo la vamos a girar. Colocar. Así. ¿Verdad? Ahí está. El click lock. Luego está el seguro, ¿verdad? Ahí en la clase parece que este es un seguro para que no baje la pesa. El elemento de peso va a estar conectado acá al otro lado con una cuerda. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, cuando va girando. Bueno, tendría que enseñárselo ya armado físicamente, ¿verdad? Pero este elemento de peso va haciendo que esto rote. Y se va moviendo poco a poco aquí el puntero que va marcando la hora. Aquí se le tendría que poner como la división de las horas, ¿verdad? Y aquí me va marcando el tiempo. Entonces este es uno de péndulo. ¿Qué hacen después? Bueno, después de este. ¿Verdad? Ya está elaborado este. Acuérdense que aquí va una cuerda hasta acá abajo. Solo que no la podemos colocar. Y entonces solo clonamos este nuevamente. Y lo que hacen es solo cambiarle la rueda. Le ponen una rueda pequeña. ¿Sí? Y luego le cambian el eje. Solo que esta parte, esta parte no la vamos a hacer. La vamos a hacer hasta acá. Solo dos. Vamos a cambiarle la rueda. Entonces, esta rueda la quito. Y voy a poner una de las pequeñas. Que es este. Me equivoco en este. Veintiuno por doce. Este es normal. Pero gracias. A ver. Me he olvidado cuál es el neumático de este. No le queda ninguno. Vamos a ver si está más abajo. O está más arriba. No me acuerdo. Me ha ido ahorita. El número de ese neumático. De un normal tile. No me acuerdo. Este es este. Este de acá. Bueno. Solo lo giramos. Colocamos acá. Lógicamente aquí tendría menos peso. El péndulo. ¿Verdad? O sea. Oscilaría de. De diferente manera. La anterior. Y lógicamente aquí también tendría que tener. Otro elemento de peso. Que haría que sube y baja. ¿Verdad? Bien. Entonces. Esta sería. Ya para finalizar. Hoy sí. Esta sería. La estructura siete. El click clock. ¿Sí? También. Sería la estructura siete. El click clock. Vuelvo a repetir. Lo que más va a costar es el ensamblaje. De las piezas. Eso es lo que costaría más. Así que. Hay que ver bien el video. Y tratar de irlo haciendo. Aquí es de ingeniárselo. Ingeniárselo. Y ver cómo hacer para. Para que ensamble bien. Entonces. Así quedaría al final. Sin la hoja plástica de formulario. Y sin la correa. Aquí nos quedamos con esta parte de la actividad. Gracias. 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 Gracias.